La Dirección de Salud Municipal en Jalapa habilitó un lactario dentro de sus instalaciones. Este espacio está disponible desde este miércoles para las trabajadoras de esta y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento que laboran en el edificio del IMAC y que se encuentren lactando. Tengan un espacio en privado, un lugar donde puedan lactar, darle de comer, valga ser el comentario, de comer a sus hijos con una privacidad, con el amor que solamente una madre lactante sabe de lo que estamos hablando. Tengo entendido que el DIF municipal del Ayuntamiento de Jalapa tiene su lactario, este sería el segundo y vamos por más direcciones. La intención del Ayuntamiento es que también haya un lactario en el Palacio Municipal, donde se concentra la mayor cantidad de mujeres. Sería un boom para las mujeres, algo privado en donde nosotras, bueno las mujeres que están criando bebé, que están amamantando, tengan esa privacidad, ese momento con su bebé, si es que lo llevan ahí y si no, bueno está acondicionado para llegar, sacar la leche y ponerla en el frigo bar que tenemos. La directora de salud municipal destacó que contar con un espacio seguro y privado dentro de los centros de trabajo es un derecho de las mujeres que se debe garantizar. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.